hola que hubo saludos a toda la bandera que nos está viendo el día de hoy muy contentos de estar con ustedes este pues nada más que mostrándoles algunas piezas voy a acomodarlas por aquí y la verdad están muy preciosas estas piezas están muy chulas cuando las vi me sorprendí simple porque realmente están bien bonitas y aparte y otras piezas pero como ya no hay tanto efectivo pues nada más nos pudimos comprar las importantes las dos más importantes bueno una importante y también la otra pero miren qué chulada de piezas tenemos el día de hoy miren qué hermoso Boeing shaker la verdad no pensé que hubiera otra variante de Boeing shaker ya saben que hace unos meses subí un Boeing shaker en color negro con las flamas en color amarillo pero realmente está precioso este Boeing shaker vean qué chulada de Boeing shaker tenemos el día de hoy y la parte de abajo tenemos el auto destruido pero vean qué chulada miren la calavera en la parte de la delantera las llantas súper hiper mega grandes grandes y sobre todo en color amarillo y negro hermosa pieza vean que su chulada de Boeing shaker está bien padre esta pieza de cine que tenemos el día de hoy está muy precioso con ese color verde y esas onomatopeyas que se ven ahí está muy preciosa esta pieza la verdad no debe de faltar una pieza dentro de éstas en su colección no debe de faltar está muy pero muy precioso este Boeing shaker vean todas estas partes de este hot wheel en color morado en la parte del fondo vean que chulada de pieza es una verdadera chulada de pieza vamos a dar la vuelta para identificar algunas características esta la vi pero no sé de qué película sea la verdad esta es la que tenemos esta es la que estas dos son las que tenemos y esta es de jurassic park que la verdad está muy bonito y había y vi esta igual allá colgadita como debe de ser y está muy padre ese de una hamburguesa está muy bonita la pieza la verdad espero que les encante tiene una característica primordial el auto este destrozado en la parte de abajo tiene para conectar diferentes puntos está muy bonito vean qué curiosidad pero está precioso este Boeing shaker vean qué preciosidad de auto con las onomatopeyas está muy bonito vamos con la siguiente piezas vamos con ésta este siguiente de bots la guerra la verdad está muy padre miren las características yo creo que hace referencia no sé si a una nave este de la película no he visto la película espero verla muy pronto pero está muy bonita miren qué detallanzo en la tarjeta con esas líneas de bots la guía ha estado saliendo muchas piezas de muchos juguetes de bots la guía este me he encontrado algunas piezas en el andar entonces nada más que están un poco cariñosas obviamente y tiene el auto machacado en color este naranja destrozado machacado y aquí tenemos la misma línea y saber vamos a encontrarla es esta que está acá está muy bonita la pieza tiene la misma las mismas características que el auto Boeing shaker solamente que cambie el diseño miren qué bonito está ese color blanco viejito y vean este la parte de acá cómo se ve este el cristal está muy pero muy bonita en color morado las pinturas bien padre este está bien padre esta pieza cine este verdadero auto sí como que le encuentro más a una cuatrimoto sí pero está muy padre es este es de de bots la guía está muy padre de la nueva película no la vamos a liberar porque realmente no tengo espacio donde colocar estas piezas voy a tratar de ir a buscar este más este anaqueles o más estantes para poder colocar estas piezas en donde debe de ser voy a subir a la capital en estos días y pues voy a estar buscando más colgantes voy a ir a buscar algunos a este estantes para carros y esperemos encontrar algo 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 chido algo bueno en la cacería pues estas son las dos piezas que les quería mostrar estas dos piezas que realmente están muy preciosas están muy padres y pues no podemos negar que están muy bellas este acuérdense que ha estado saliendo mucho contenido de los monstruos en diferentes este diferentes variantes encontré la de star war también este en el monstruo y ha estado saliendo algunos de algunas películas que están muy buenas espero que les guste que les llame la atención es una verdadera chula saludos a toda la banda no dejen de compartir este estamos como ángel will en nuestras distintas plataformas y espero que les haya encantado este vídeo saludos 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 y nos vemos para la próxima